Muy buenas a todos y a todas, hoy vamos a hacer almendras saladas. Para ello cogeremos las almendras, pueden ser peladas o sin pelar, como prefiráis. Las echamos en la sartén hasta que doren. Y una vez doradas, les añadiremos un poquito de agua con sal. Así un buen puñado. Lo mezclamos todo. Sigamos moviendo, moviendo. Ves que ya están dorándose. Y una vez que están así doraditas, pues ya les añadimos el agua con la sal. Dejaremos que se consuma el agua. Y quedarán bien saladitas. Mirad cómo queda esto. Blanquito seco de la sal. Cuando tienen la piel se ve más la sal, porque como es marroncita se ven blanquitas. Pero aquí la tiene. Bueno, pues ya están. Ahora las pasaremos a un vaso, un recipiente, donde queráis. Y las probaremos. Mmm, buenísimas. Toma cámara. Pues ya tenemos unas almendritas saladitas de aperitivo con nuestra cervecita. ¡Aproveche!